Un cordial saludo. Sobre las 12 y 20 del mediodía es informada la defensa civil de un accidente que ocurre en el sector de la vereda Luchadero, kilómetro 109 de la vía que conduce del municipio del Socorro hacia San Gil, donde se ven involucradas dos motocicletas y resultan lesionadas dos personas. Al sitio del accidente acuden las ambulancias de la defensa civil del municipio del Socorro, de Asismedic y bomberos del municipio de Pinchote. Las dos personas fueron valoradas y se les prestó la atención prehospitalaria y una persona lesionada es trasladada hacia el hospital regional de San Gil. Al parecer manifiestan los conductores debido a una falla en la carretera por esquivar un hueco, las dos motocicletas colisionan causándose golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Un cordial saludo.